¿Una vez te has preguntado por qué reaccionamos de cierta forma ante el estrés? Quédate, aquí te lo cuento. Mi nombre es Valeria Soto. El estrés es una respuesta natural de nuestro organismo. Es un mecanismo de supervivencia que desde la era primitiva fue diseñado para ayudarnos a sobrevivir. Cada vez que percibimos a través de nuestros sentidos una amenaza en nuestro entorno, se activa el circuito fisiológico del estrés, HPA, o también conocido como el eje hipotalámico-pituitario-adrenal, que asegura nuestra supervivencia. Cuando percibimos un peligro, el hipotálamo, glándula situada en nuestro cerebro, dispara la respuesta de alerta. Segrega la hormona liberadora de corticotropina. Y esta hormona estimula la glándula pituitaria, o también conocida como hipófisis, para que libere adrenocorticotropina, que a su vez hace que las glándulas suprarrenales que están arriba de nuestros riñones segreguen tres hormonas adicionales. Epinefrina, que es la adrenalina, norepinefrina, que es la noradrenalina, y cortisola. La epinefrina y norepinefrina son las encargadas de aumentar el ritmo cardíaco y la presión sanguínea. Además, desvían el riego sanguíneo de tu sistema gastrointestinal a los músculos más grandes, tus piernas y tus brazos. Por su parte, el cortisol libera glucosa de los depósitos fisiológicos de tu hígado, para proporcionarte energía suficiente para dos cosas. Luchar o huir de aquello que en ese momento percibes como algo amenazante. Te coloca en un estado de lucha huida. Este circuito que se activa cada vez que tú percibes una amenaza, fue diseñado desde la era primitiva para situaciones de estrés a corto plazo. Pensemos que se activaba cuando había una experiencia de caza, o en experiencias peligrosas donde había un animal acechando las guaridas de ese entonces. Era necesario reaccionar en modo alerta para sobrevivir. A medida que fuimos evolucionando como especie, nuestra capacidad de pensar conscientemente aumentó de forma exponencial. Hoy en día, interpretamos cada hecho que nos acontece de acuerdo a nuestras experiencias pasadas, de acuerdo a ciertos factores también. Tenemos la capacidad de imaginar un futuro retador, catastrófico o muy prometedor. Nos sentimos amenazados por lo que imaginamos o creemos que otros piensan o dicen, e intentamos defendernos de las acciones de los demás. También estresamos a nuestro cuerpo a través de nuestros hábitos de vida poco saludables y sedentarios. Esta respuesta quedó grabada en nuestro cerebro primitivo. Es por eso que una amenaza real o imaginaria activa este mismo circuito fisiológico del estrés y nos coloca en un estado de alerta. Cuando tengas estrés, pregúntate, ¿a qué le tienes miedo? ¿De qué te intentas defender? ¿O de qué intentas huir? Esta es la naturaleza del estrés. Déjame un comentario para saber qué piensas. Mi nombre es Valeria Soto.